Y otra vez Allá para mi tío Rogelio García Cortés Y báilale mis tíos Y esto va Para toda la familia Flores Y la familia García Y puro San Miguel Allá para toda la gente Que radica Estado de California Allá en Salina, California Rosna, California Y hasta Santa María, California Primo Y báilale bonito Ay, ay, ay Allá para toda la gente Que se encuentra Baja California, primo Allá estado de Chihuahua Y hasta Sinaloa Báilale mi gente Báilale mi gente Báilale mi gente Žina de Chihuahua Báilale mi gente 마무� luna Y es la clave nueva Zapateándole nada más Báilale compa Y puro pa' delante Uyuyuy Suéñale, suéñale, suéñale bonito Y para todas las chicas bonitas Es a mi grande guerrero Y así no más suena Su amigo La clave nueva Música 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 Música